Y antes de regresar al tema de el coronavirus y lo que está pasando en Estados Unidos, vamos a ver esto, porque esto generó hoy un gran debate y una conmoción en, pues en buena parte del mundo occidental. Hoy se estrenó en el Festival de Cine de Roma, la cinta Francesco, así se llama. Es un documental sobre el Papa Francisco y por esto se dio la polémica. La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia, son hijos de Dios. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. La declaración acaparó la atención de los medios de todo el mundo. El Papa apoyando las uniones civiles de parejas gay, aunque sin saberse si lo decía a título personal o como jerarca de la iglesia. Y aunque hasta este momento el Vaticano no ha emitido ninguna postura oficial sobre los dichos del Papa, en México la iglesia matizó de inmediato sus comentarios. No hay que sacar de contexto las cosas para tratar de entender el mensaje de la mejor manera. Es muy distinto el afirmar que el Papa está en favor del matrimonio civil entre personas del mismo sexo, a decir que los homosexuales también tienen que tener determinadas garantías. El punto final a la polémica lo puso el director del documental, un cineasta abiertamente gay, que dio su interpretación a lo que dijo el Papa en su película. El Papa está en la polémica lo trató de cambiar el doctrin de la iglesia. El Papa está hablando de que las personas no deberían ser discriminadas y la comunidad gay deberían tener los derechos de iguales como todos los demás.